El ex-quillón bajo gamer 133 se ha soltado a X50 Hola bro, me recomiendas que hacer en el principio Bro, ¿has escuchado eso? Lo compré hoy, cara sonriente Que me roba la barca No, me quedo sin barca Hijo de puta, tú es muerto No me lo crees No me lo crees